Y a propósito, el director general del comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, acusó este lunes a la firma encuestadora Gallup de sucumbir ante presiones del gobierno por la publicación de su más reciente encuesta que otorga, como ya hemos explicado, 60.3% a Danilo Medina y 30.6% a Luisa Binader en la preferencia electoral. En rueda de prensa, Fulcar explica por qué a su juicio el sondeo evidencia inconsistencias y contradicciones. Según esos resultados, en alrededor de un mes, el candidato reeleccionista había captado el apoyo, un incremento en el apoyo de más de medio millón de ciudadanos y de ciudadanas, lo que es imposible aquí, en América y en cualquier parte del mundo. Asimismo, atribuyen una baja en la aceptación del candidato opositor de Luisa Binader, de nuestro candidato, que tampoco son consistentes. De la misma manera, la encuesta Gallup entra en contradicción con absolutamente todas las demás firmas encuestadoras que han mostrado en la República Dominicana la existencia de dos tendencias claras. Una tendencia al crecimiento en la popularidad y en el apoyo de Luisa Binader y otra tendencia a la baja en el apoyo y en la popularidad del presidente continuista Danilo Medina. Roberto Fulcar asegura que esa encuesta de la firma Gallup responde a un libreto propagandista dejado por el ex asesor de campaña del presidente Medina, Joao Santana.